Ahora resulta que quieres volver Si no fue suficiente el darte mis noches y cada amanecer Te fuiste buscando nuevos horizontes Pero la experiencia y el amor que te daba Ella no supo tener Y aunque quieras volver Ya no vas a poder Este ya no es tu lugar No me vengas a llorar Que tu vida no ha ido bien Que siempre fui tu prioridad Que sin mi nada es igual Que recuerde nuestro ayer Oye bien lo que te digo Si como vayas a querer No te quiero como amigo Mucho menos como amante Ni aunque vuelvas a nacer No te quiero como amigo No te quiero como amante Oye bien lo que te場 Tuода no lo que se Gracias.